Diferencias entre clavos, tornillos y pernos. Los clavos, tornillos y pernos son elementos básicos de cualquier proyecto en el hogar. Hay de muchos tamaños, pero ¿conoces sus diferencias? Los clavos son elementos de fijación que penetran el material por impactos repetidos. Su tamaño es estándar, entre los 3 y los 5 centímetros, y los puedes encontrar en diferentes materiales, como acero, cobre y latón. Son útiles para proyectos que requieran fijar elementos de madera, construcción, tapicería y mucho más. Los clavos de acabado son más pequeños y puedes utilizarlos en lugares donde un exceso de fuerza de clavado puede hacer que el material se parta. También pueden usarse con fines decorativos en molduras y revestimientos de madera. Los tornillos tienen extremos puntiagudos y se usan para perforar materiales y fijarlos. Se recomiendan para proyectos que requieran soporte de peso y usualmente se utilizan junto con taquetes. Los puedes usar para montar sobre muros, pantallas, gabinetes, cuadros o espejos. A diferencia de los tornillos, los pernos no tienen un extremo puntiagudo, sino que su punta es plana. Se emplean para proyectos que requieran mantener dos materiales pesados unidos. No penetran el material, sino que se utilizan en orificios previamente perforados con taladro. Son útiles para montar equipos electrónicos pesados sobre muros. ¡Listo! Ahora ya conoces las diferencias entre clavos, tornillos y pernos. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos de ferretería en Home Depot. Haces más. Logras más. ¡Gracias!